¿Has sentido últimamente mucho frío, sequedad en tu piel, aumento de peso o caída de cabello sin ninguna explicación? Sé que sufras de hipotiroidismo. Toma asiento e infórmate sobre esta enfermedad que es muy común. Hola y bienvenidos a este primer video. En este canal abordaremos distintos temas enfocados a la salud. Trataremos de que sea lo más comprensible posible, tanto para el público en general, así como para estudiantes de medicina. Esto es Medicina y Acción y sin más que decir, ¡comenzamos! La glándula tiroides es una glándula situada en la región anterior del cuello, debajo de la laringe. Consta de dos lóbulos simétricos en forma de mariposa, uno izquierdo y uno derecho, contiguos a los lados de la tráquea. Están unidos entre sí por el litzmo, que es tejido tiroideo dispuesto en forma transversal. La función de esta particular glándula es producir hormonas tiroideas, muy importantes para el desarrollo tanto mental como somático del niño, así como para la actividad metabólica del adulto. ¿Qué es el hipotiroidismo? Hipotiroidismo es una condición clínica, una enfermedad, caracterizada por la producción o acción deficiente de las hormonas tiroides. Nosotros en el cerebro, a nivel del hipotálamo, tenemos una glándula llamada hipófisis. Esta glándula regula otras glándulas, pero en este caso nos centraremos solo lo que hace a nivel de la tiroides. El hipotálamo libera TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, haciendo que la hipófisis produzca TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta TSH, a su vez, a nivel de la tiroides, hace que se produzca dos hormonas, la T4 y la T3. Esto ocurre en condiciones fisiológicas normales, pero en el hipotiroidismo hay alteración en este mecanismo. Entonces, si la tiroides produce menos hormona T4 y T3, el hipotálamo capta la deficiencia de estas dos hormonas, liberando más TRH, lo que a su vez hace que la hipófisis produzca más TSH para que se compense esa deficiencia de T4 y T3. Sucede lo puesto en el hipertiroidismo. A todo este mecanismo llamamos retroalimentación negativa. Origen o clasificación Puede ser hipotiroidismo de origen tiroideo o hipotiroidismo primario, Hipotiroidismo de origen hipotálamo hipoficiario o hipotiroidismo central o secundario E hipotiroidismo periférico El hipotiroidismo primario es sin duda la causa más frecuente, con más del 95% de los casos, de hipotiroidismo, siendo el hipotiroidismo central y periférico causas muy raras, menos del 1% de los casos. Etiología El hipotiroidismo primario es 5 a 8 veces más frecuente en mujeres que varones y su causa principal en áreas donde no hay escasez de yodo es la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica autoinmune. Por otro lado, la deficiencia de yodo en otros lugares del mundo es también causa común de hipotiroidismo. La ingesta elevada de yodo y la menor exposición a microorganismos en la infancia incrementa el riesgo de hipotiroidismo autoinmune. La suspensión del tabaquismo produce un aumento transitorio de la incidencia, mientras que el consumo de alcohol parece ser protector, pero obviamente no estamos hablando de grandes ingestas de alcohol. Causas de hipotiroidismo primario Tiroiditis crónica autoinmune o Hashimoto Tiroidectomía, que es la extracción de la glándula tiroides por cirugía Terapia con yodo Exceso o deficiencia de yodo Ciertos medicamentos como el litio, la miodarona Enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis o la sarcoidosis Agenesia o disgenesia tiroidea, que es la ausencia de la glándula o alteración en la formación de la glándula Y defectos congénitos de la síntesis de hormona tiroidea Causas de hipotiroidismo secundario Debe sospecharse de un hipotiroidismo secundario cuando haya un tumor hipofisiario, pero como comentamos, el hipotiroidismo secundario es mucho menos frecuente que el primario Signos y síntomas Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto a menudo acuden a consulta por el bocio, que es un aumento en la parte anterior e inferior del cuello por tumefacción de la glándula y no por la presencia de síntomas de hipotiroidismo Los pacientes con tiroiditis atrófica y los que se encuentran en la fase tardía de la tiroiditis de Hashimoto presentan signos y síntomas de hipotiroidismo clásico La piel está seca y existe una disminución de la sudoración Aquí cabe mencionar una condición, que es el mixedema Se puede dar tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo Y este se produce porque hay un aumento del contenido de glucosaminoglucanos en la dermis atrapando agua y provocando un engrosamiento de la piel sin dejar fobia En el mixedema existe palidez, a menudo con un tinte amarillento, como podemos observar en la imagen Por la acumulación de carotenos, que son pigmentos naturales, de origen vegetal o animal, precursores de vitamina A y vinculados al cuidado de la piel Se retrasa el crecimiento de las uñas, además existe alopecia difusa El pelo está seco, quebradizo y se cae con facilidad Hay adelgazamiento del tercio externo de las cejas, pero este no es un signo específico de hipotiroidismo Mucho cuidado Otras características comunes son estreñimiento y aumento de peso, aunque el paciente tenga poco apetito La libido o apetito sexual está disminuido en ambos sexos Y puede haber oligomenorrea o amenorrea en la enfermedad de larga duración, pero la menorragia también es frecuente La fertilidad disminuye y la incidencia de abortos espontáneos aumenta Puede existir bradicardia, que es la disminución de los latidos cardíacos El aumento de la resistencia periférica puede asociarse con hipertensión, en especial de tipo diastólico El flujo sanguíneo se desvía de la piel, provocando frialdad de las extremidades El líquido puede acumularse también en otras cavidades cerosas y en el oído medio, produciendo sordera de conducción La función pulmonar suele ser normal, pero puede aparecer disnia por derrame pleural Por deterioro de la función de los músculos respiratorios o apnea del sueño Son frecuentes el síndrome del túnel carpeano La memoria y la concentración están deterioradas La disfonía y a veces la emisión torpe de palabras en el hipotiroidismo Reflejan la acumulación de líquidos de las cuerdas vocales y la lengua No obstante, el hipotiroidismo autoinmunitario puede acompañarse de signos y síntomas de otras enfermedades autoinmunitarias Como lo es el vitíligo, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, la alopecia areata y las diabetes mellitus tipo 1 Signos y síntomas resumidos Cansancio, debilidad, sequedad de piel, sensación de frío, caída de pelo, mala concentración y memoria, estreñimiento, aumento de peso, escaso apetito, disnia, voz ronca, menorragia, parestesias, hipoacusia, mix edema, alopecia difusa, bradicardia, edema periférico, síndrome del túnel carpeano Y si has llegado hasta aquí y te está gustando el contenido, dale me gusta Por favor suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video De igual forma, comparte por favor este video Diagnóstico El diagnóstico de hipotiroidismo se basa fundamentalmente en análisis de laboratorio Es decir, una prueba en sangre y debe realizarse en las primeras horas de la mañana y en ayunas El hipotiroidismo puede presentarse de dos maneras El hipotiroidismo clínico y el hipotiroidismo subclínico El clínico es cuando este presenta síntomas Mientras que el subclínico es cuando generalmente no se acompaña de síntomas Entonces, una vez aclarado la diferencia entre un hipotiroidismo clínico y un subclínico En el hipotiroidismo clínico se caracteriza por la presencia de valores de TSH elevados Asociados a valores de tiroxina o T4 bajos Mientras que en el hipotiroidismo subclínico es una forma leve y precoz Mucho más frecuente que su forma clínica Y se diagnostica con valores de TSH elevados y T4 en valores normales Existen otros marcadores que nos ayudan o nos orientan a diagnosticar alteraciones de la tiroides Como son los anticuerpos antitiroperoxidasa o también llamados antitPO Pero recordemos que aproximadamente el 97% de los pacientes con tiroiditis de ejercimuto Tienen concentraciones elevadas de anticuerpos antitPO Por tanto, no es común que se envíe a realizar estos exámenes a todos los pacientes Sin embargo, el medir niveles de estos anticuerpos puede ser beneficioso en pacientes con hipotiroidismo subclínico O en pacientes con tiroiditis subaguda silente o tiroiditis posparto Para pronosticar la posibilidad de progresión a un hipotiroidismo clínico Valores de laboratorio Una TSH normal se encuentra entre 4 a 5 mil unidades internacionales por litro Pero puede variar relativamente de acuerdo a los laboratorios que las hagan Pero como el valor de TSH aumenta con edad En pacientes mayores se propone como valores normales Una TSH entre 6 a 8 mil unidades internacionales por litro En pacientes con obesidad también se proponen rangos de TSH más elevados Hasta 5.9 mil unidades internacionales por litro En pacientes con un IMC de 30 a 39.9 Y hasta 7.5 mil unidades internacionales por litro En pacientes con un IMC mayor o igual a 40 Otros datos alterados en las pruebas de laboratorio en el hipotiroidismo Son el colesterol y los triglicéridos elevados Tratamiento El objetivo del tratamiento es mantener los niveles hormonales equilibrados Y que la sintomatología desaparezca En el hipotiroidismo el tratamiento de elección es la levotiroxina Generalmente en una dosis diaria En el hipotiroidismo clínico Si no existe función tiroide residual La dosis de sustitución diaria de levotiroxina Suele ser de 1.6 microgramos por kilogramo de peso corporal Es decir, sale una dosis de entre 100 a 150 microgramos Idealmente ingeridas al menos 30 minutos antes del desayuno En los pacientes con enfermedad de Graves A menudo existe una función autónoma subyacente Que requiere una dosis de sustitución más baja Normalmente entre 75 a 125 microgramos al día Aquellos menores de 60 años Sin signos de cardiopatía Pueden comenzar el tratamiento con 50 a 100 microgramos de levotiroxina al día La dosis se ajusta en función de las concentraciones de TCH La respuesta de la TCH es gradual Y se valora 2 meses después de iniciado el tratamiento O después de cualquier cambio en la dosis de levotiroxina El ajuste de la dosis de levotiroxina Se realiza en incrementos de 12.5 o 25 microgramos Si la TCH es alta Si la TCH está suprimida Deben realizarse disminuciones de la misma magnitud En el hipotiroidismo subclínico No existen recomendaciones aceptadas universalmente Para el tratamiento del hipotiroidismo subclínico Pero la levotiroxina se recomienda Si la paciente es una mujer que desea concebir o está embarazada O cuando las concentraciones de TCH son mayores a 10.000 unidades internacionales por litro La dosis inicial de levotiroxina para tratar el hipotiroidismo subclínico Suele ser entre 25 y 50 microgramos al día Rangos normales de mantenimiento En líneas generales debe mantenerse una TCH entre 0.4 a 4.000 unidades internacionales por litro Sin embargo, algunos expertos recomiendan mantener una TCH entre 1 a 2.5 mil unidades internacionales por litro En personas jóvenes y sanas Entre 1.5 y 3 mil unidades por litro en personas de entre 40 y 60 años Y entre 4 y 6 mil unidades internacionales por litro en personas adultas mayores ¡Hasta la próxima!